Dedicada para todos los buenos bailadores Siento que el ritmo me lleva y no puedo soportarlo Algo me obliga a mover los pies Siempre que escucho la música comienzo a sentir algo Y empiezo todo mi cuerpo a mover Oye morena, como suena Deja que el ritmo te lleve, no, no, trates de evitarlo Sigue y sigue y tú verás que bien Que lo caliente del fuego a mi ya me está quemando No te separes que vamos a arder Y el ritmo que quema es con Paco López y sus teclados Claro que sí La 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 Deja que el ritmo te lleve, no, no, trates de evitarlo Sigue y tú verás, verás que bien Que lo caliente del fuego a mi ya me está quemando No te separes que vamos a arder Sigue y tú verás que bien Y ahora viene el ritmo de Paco López Y sus teclados No te separes que bien No te separes que bien No te separes que bien Esta es una producción Del cumbanchero de los tuxtlas Adiós No te separes que bien